Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros. Hoy es Viernes Santo. Hoy comienza la novena de la Divina Misericordia que terminará el sábado anterior al domingo, fiesta de la Divina Misericordia. No se te vaya a olvidar rezar cada día esta novena. Ya sabes cómo hacerlo y sabes todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo le dio, le hizo a Faustina Kowalska, todas las gracias que prometió para los que hagan esta novena y para los que recen la coronilla. Así que no se te olvide y pasa la voz. Hoy comienza la novena. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.